Sagitario Tarot, veamos esta semana cómo te va a ir, qué trae el destino. Predicciones de octubre ya están, aquí en el primer comentario te las dejo. Y recuerda que al final respondo tus preguntas personalizadas con sí y con no, completamente asertivas, para que no te quedes sin participar. Ok, vamos con tus iniciales, por supuesto, veamos quién va a pensarte, quién te está pensando, con quién vas a hablar, con quién vas a lidiar, cuál será la persona que será importante para ti durante esta semana. Ahí están tus iniciales, ya salieron. La D, la R y la H, son las iniciales, acá se repitió, para ti. Ok, ten presente, puede coincidir con el nombre o el apellido de esta persona. Consejo en el amor de mis angelitos aquí presentes, ¿qué te aconsejan en la parte sentimental para lo que es esta semana? Los signos que yo puedo ver es a un Libra, veo a un Acuario, también observo a un Aries, ¿no? Ahí están, salen muy fuertes en tu energía. Consejo, atraiga su alma gemela, Sagitario. Oraciones, afirmaciones y visualizaciones te ayudarán a encontrar tu alma gemela. Al parecer eres muy pesimista en el amor, y esta semana más que nunca. Para lo cual, Sagi, te están diciendo, es una semana para ser positivo. La mente tiene mucho poder, todo lo que pensás se crea, se construye en esta realidad. Es decir, que si yo pienso que me va a ir mal, pues te termina yendo mal. Si yo pienso que me va a ir bien, pues te termina yendo bien. Para lo cual, todo depende de tu mente. Controla, manifiesta, organiza tu mente, y verás como tu mundo entero cambiará. No solo en el ámbito sentimental, sino en todo, ¿ok? Ok. Consejo general para esta semana, de manera general. ¿Cuál es el consejo que mis angelitos tienen para darte? Ahí está. Cinco de copas. Algo te decepciona por completo. Yo observo un Sagitario, iba a decir Capricornio, no sé si es por un Capricornio, ¿no? Que te sientes así. Algo te va a hacer sentir un poco decepcionada, decepcionada. Quizás algo que no esperas, quizás algo que esperabas también, ¿no? Te va a hacer sentir muy triste. Y el consejo es muy claro. Los ángeles te mandan a decir, usa eso que te hirió, eso que te decepcionó, para mejorar. Todos los días tienes la oportunidad de hacer algo diferente, algo nuevo y mejor que antes. Por lo tanto, aprovéchalo. Sagitario, usa lo que te duele a tu favor para transformarte, convertirte en una persona distinta. El que persevera alcanza. No porque me fue mal una vez voy a dejar de perseverar, al contrario. Con más fuerza iré para el día próximo, ¿no? La parte laboral, el rey de copas, una persona necesitando ayuda tuya, pidiéndote un favor o quizás comentándote algo. Es un caballero, alguien, un hombre en la parte laboral va a hablar contigo, te necesita, no sé, tiene algo pensado contigo, ¿vale? En cuanto al dinero y la economía, el dos de pentáculos dice que habrá dinero, habrá economía, habrá equilibrio. Él representa la carta del equilibrio económico, ¿no? Sin embargo, habrán pequeños gastos extra. También te dice que guardes y cuides mucho tus pertenencias, porque observo gastos en este sentido y que se pueden prevenir completamente, ¿ok? Así que te mandan a guardar dinerito para esta semana, a ahorrar tu dinerito esta semana, ¿vale? Consejo 5 de báculos, no pelees, no discutas con las personas, hay gente que es terca, no pretendas tú que te entiendan o que te den la razón, simplemente quédate con la conciencia tranquila de que dijiste, hiciste lo correcto, ¿vale? ¿Por qué te lo digo? Porque vas a discutir, tanto en la parte laboral como puede ser en la parte sentimental o familiar, se ve una discusión. Te veo a ti tratando de que una persona entiende y comprenda algo, pero esta persona no lo quiere entender ni comprender, para lo cual no pelees, Sagi, deja simplemente que eso pase y ya. Bueno, vete con tu conciencia tranquila, evita esa pelea, evita ese disgusto porque no es positivo, incluso ese disgusto te podría traer una enfermedad o una dificultad en la salud, ¿vale? Repito, evita un problema, evita un conflicto, no lo hagas, relájate, más bien aléjate de eso, ¿vale? En el amor la energía principal es el 6 de oros, así como das, vas a recibir. Yo observo un coqueteo, observo un feeling aquí, chateando va, chateando viene, buenos días, buenas noches, buenas tardes, comiste, cenaste, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? Veo mucho interés a través de un chat aquí entre dos personitas, probablemente del signo tierra, probablemente alguien que trabaja contigo, probablemente alguien que estudió contigo, que comparte un entorno contigo, no lo sé, pero aquí se ve fluida esa conversación durante toda la semana. Hay que ser positivo, sagitario, tú dices, ay, pero ¿para qué si me va a ir mal? ¿Para qué si no vamos a ser novios? ¿Para qué si no sé qué? No, las experiencias son lo que nos hace a nosotros los seres humanos, no te cohibas de vivir las experiencias, ¿vale? La carta del rey de oro dice que incluso esta persona pudiera hacer más adelante un excelente partido para ti, una buena oportunidad sentimental. Bueno, los que no hablan ni salen con nadie en este momento, la carta del ermitaño, quizás se ha sentido un poco solos, ¿no? Que son tiempos donde se remueven todas las energías, te puedes estar sintiendo un poco solo, sola, como que no fluyen las cosas, como que no se dan. Sin embargo, la carta del ermitaño me está diciendo que todo a su debido momento, todo despacio se puede hacer. La carta del ermitaño también representa alguien a la distancia que te piensa y te recuerda, alguien a la distancia que te admira, observo que alguien te ve, alguien te vigila a la distancia, te observa, te admira, te extraña, al parecer, ¿no? Te recuerda mucho, una persona te recuerda bastante, ¿no? Me lo dejan saber aquí. La carta del seis de báculos representa un ofrecimiento que te va a llegar esta semana, un ofrecimiento de parte de una persona que, repito, es compañero o compañera, trabaja contigo, estudia contigo, hace ejercicio contigo, no lo sé, pero es alguien que te conoce y que tú ya conoces y que te estaría haciendo un ofrecimiento, una confesión para lo que respecta a esta semana, así que prepárate porque alguien viene a decirte lo que siente. Los que están hablando, chateando, saliendo con alguien, la carta del cinco de oros, al parecer te vas a decepcionar de algo o de alguien, al parecer no es lo que decías ser o no va a cumplir tus expectativas o no te va a gustar cuando se vean o algo va a pasar, no se van a entender, no sé, pero te observo un poco decepcionado, decepcionada con una salida al lado de esta persona, sin embargo veo a alguien más, no, alguien más aparece aquí, tú ya estás en este momento saliendo hablando con alguien, pero observo que aparece alguien más y como te va a decepcionar un poco esta persona, te van a poner a dudar, así que será una semana para tener la mente fría y pensar, mira aquí está, porque te van a hacer dudar mucho, te van a hacer tomar una decisión, lo que te dice el tarot es no te dejes llevar por los momentos, piensa muy bien, porque los seres humanos a veces con rabia pensamos y hacemos cosas y luego nos arrepentimos, listo, consejo final, el loco, siempre es bueno empezar de cero, bueno siempre es bueno empezar de cero y cuando no se tiene seguridad en algo muchísimo más, veo a un tauro, a un sagitario y a un cáncer, parejas, 2D, báculos, cosas rápidas, buenas noticias, proyectos buenos, llamadas, comunicaciones, 3D, distancia corta, posibles encuentros, el 7 de espadas, cuidado porque a ti o a tu pareja te pueden robar esta semana, ojo con sus pertenencias, repito porque veo robo, veo pérdida de dinero, la carta del 7 de oros representa esperar algo, te veo esperando algo a ti o a tu pareja esperando algo y eso llega, eso que están esperando en este momento ambos, el consejo es manténgase unidos, 2D, ustedes hacen un buen equipo, todo lo que se planifican lo van a lograr, simplemente es cuestión de trabajo duro y de ir como equipo, ¿vale? Exes, la carta del rey de espadas, una persona orgullosa, que nunca baja su cara, que cree que tiene la razón, está pasando por mal momento en este momento, alguien orgulloso o orgullosa está pagando algo que hizo, ¿no? Llama mucho mi atención porque dice que en una posible reunión o fiesta pudieran encontrarse, o quizás alguien te vio en una fiesta, en una reunión, te vio en la calle y después de eso no deja de pensar, te observo una persona bastante pensativa aquí, es una semana donde yo veo que la mente estará jugando malas pasadas a las exparejas porque a pesar de que estén en conexión van a estar pensándose mutuamente, esto es debido muy probablemente a que tu expareja te tiene a ti con velaciones o quizás hizo un ritual de esos que ven en internet, yo no sé, pero aquí yo veo que alguien está tratando de hacer forzar algo, ojo porque este tipo de cosas te pueden dañar, para lo cual yo te invito a que cojas un limón, lo partas en dos, con una tapita te sobes un pie y con la otra el otro y luego lo botes, te dejes ese limón allí en el pie y al otro día ya te bañas normalmente, ¿por qué te lo digo? porque te quiero limpiar, porque esto lo veo fuerte, consejo final, el caballero de espadas, no te dejes provocar, no te dejes ilusionar y sobre todo no te dejes engañar, porque el pasado puede volver, pero así como vuelve se va, respondo a tus preguntas con sí y con no, solo tienes que elegir una carta y listo, ahí tendrás tu respuesta para esta semana, opción número uno, es un no porque es la carta de la duda, de la incertidumbre de algo que no es seguro, opción dos, es un sí absoluto, sobre todo si es en el amor o negocios, opción tres, es un sí, habla de fuerza, habla de constancia, ¿te gustó esta lectura? no dudes en darle like, comentar y suscribirse, te quiero mucho misaje, Dios contigo, mi Padre Celestial te proteja, chao, chao.